A ver como nos fue en esta excelente misión. Doble A, somos re grosos, boludo. A pesar de todas las problemáticas, siempre triunfamos. Mucha nave y... Bueno, pero ahora supuestamente estamos más poderosos que nunca porque tenemos toda esta mierda. Apoyo orbital tenemos. What the fuck? Y un cañón raster. El Iguazú, boludo. A ver esto. Para, ¿qué misión viene ahora? La batalla en los cielos. Vamos a estar en la nave como antes, entonces. Supongo. Señores de agresores, no me dejaste leer. Ahora, ahora lo llevo. Ahora, primero que nada, esto me lo voy a sacar a la mierda. Ese quiero pagar yo. ¿Qué carajo es esto? Un dispositivo latrón que envía una solicitud de apoyo. O sea que vos lo tirás y donde sea que lo tires va a apuntar. Cae el lazo. Bueno, eso lo vas a probar vos. Es nuevo. ¿Qué es esto? El nuevo Iguazú, boludo. Ese es el que quiero pagar yo ahora. Un coso de nuclear hasta el culo, boludo. Bueno, ¿cuál es el láser que estás usando vos como arma principal? ¿Es este? Ese. El más prototype. Este es este. Y vamos a ponernos... Este es una pija al final. No, una mierda. Increíble la mierda. Y voy a ponerme este. Quiero probarlo yo también. Yo también lo quiero pagar. Yo voy a ponerme ese y el otro. Aunque podría ponerme escopetas. No, es sniper. Son garchas escopetas. ¿Estas sniper no te gustan? Esas no me gustan. Estas están buenas. Las que tienen mira están muy caras. Y yo estoy usando Langston Beta. La más grosa es esta en teoría, ¿no? Sí. Es con mira. Con mira. ¿La querés? No sé, porque estoy tentado con la otra. Esta es una pija. Ponte cualquier cosa menos esta. No sé, esa. Voy a usar esta. Ok. Entonces, equipate vos pro a eso. Está equipada, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Vos pro a esa. Salí. Así que me pongo... Ah, bueno. Y yo me voy a poner... ¿Vas a seguir con ese traje? Me está gustando. Este no. Voy a poner... Este lo voy a cambiar. Voy a poner. Quiero probar este. Y quiero probar... ¿Cuál era, boludo? Está apartada. Seguí moviendo, moviendo, moviendo. No me acuerdo cuál quería. Ese es el tema. La pesada. Esta, la catalúnica quiero probar. Ah, bueno. Listo. Vamos. Let's go. No podés usar el Bigfoot. No importa, no importa. Bien, boludo, bien. Se está poniendo... Cada vez más copado. Ahora supuestamente somos muy fuertes porque tenemos esta mierda. Epicardo. Upa. Ya estamos adentro. Mirá, naves. Hacelo mierda ya. A ver cómo dispara esto. Upa. ¿Eso es el nuevo cañón? Está buenísimo, boludo. Sí, pero no llega, boludo. Y este tampoco. Uy, che. La nave está transformada en nave. El barco está transformado en nave. Entonces la estructura es distinta. Vamos a subirnos acá para matar a Héctor. Sí, hay que romper eso. Sí, chupen la... Ah, en el orto. En el orto, nave puta. Vos salí... Que eroso. ¿Qué morió esto? No te puedo poner. Igual no... Fíjate que no nos pone... Dale, abrite, querida. Sí, estoy esperando también que se abra. Abriste, trala. Ahí está. Ahí se abre una. Estamos volando sobre el desierto igual ahora, ¿no? Más pelotuda. Es muy bueno este rayo nuevo, ¿eh? Y se recarga. ¿Es bueno como arma pesada o como arma principal? Eh, yo la estoy usando de principal. Eh, yo la estoy usando de principal. Fuerza que al de allá adelante no le puedo pegar con nada. No se abre, boludo. Capaz primero hay que bajar desde los costados. Puede ser, a ver, vamos al otro extremo de la... Lo que pasa es que no se abre tampoco. Es una, boludo. Abrace. ¿Todo, puta? No se abre, boludo. ¿Qué onda, no? Oiga, bicho. Fuera. Igual, fíjate que en este... No tenés la barra de vida de la... No, no es cuestión de proteger el... El foco. No, yo le disparo. Pero se gasta, esa arma se gasta y después no la usas más, boludo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, mirá. Había que llamarse atención. Sí, sí, vale. Bueno, como que hacemos más que vos, así que... Cerrá el orto? No, ya se fue a mi rango de disparos. Me cago. Ahí nomás. Sí, pero tenés que subirte a una de las de arriba. Y acá se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se abrió. Cágala, cágala. Ah, puta, ¿te gusta? Bien. Y se llenó de chovis. No los veo. En el mapa están. Ah, acá hay otra nave. Arriba de todo hay una nave, ¿no? Sí. Pero dejá de pegarme, querido. Eso es, eso es. Hay que ver cuándo abre. Se abrió la otra, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Estás dando con el doble? Bien, bien, bien. No somos de goma, bueno. Está bueno esto, porque es como que se va haciendo cada vez más grosso. ¿Dónde están? ¿A quién falta? Ahí. Y falta uno a lo lejos. El único. Ahí viene, ahí viene. Ahí se posiciona. Ahí, justo arriba. Está volando sobre nosotros. Abriste y te cabió. Miren los robots del cielo. El puto no llega. Listo, cagó. Son robots estos que están ahí. Sí, cayeron robots del cielo. Claro, el láser este que tenemos nosotros, mientras lo mantenés disparado, va aumentando, ¿viste el rayo? Por eso, se hace más pijudo, es lo que te dije. Es que decís tantas veces pijado, boludo, ¿qué? Che, ¿qué es eso en el cielo? Oh, a la mierda. A la mierda. ¿Qué es un ejército de ovnis, boludo? Oh, por Dios, Abel. Empezá a matar. Empezá a matar cosas. Pero tenemos que matar primero a los robots. Me congeló el pelotudo. Me congeló de nuevo. Che, no me deja levantarme la conchita de... Ah, pelotudo. ¿Listo? Ahí está, pelotudo, ahí tenés. Bien, ¿quién queda? Uno atrás nuestro. Otro robot. Estoy harto que me congere. Y que me pegue también. Así que lo que voy a hacer... Sí, otra cosa con este láser es que mientras disparás no te podés mover. No, te tenés que quedar bastante quietito. Fuck you, idiota. Vale, va a cagar. Ese hijo pajero, boludo. Sí, estúpido. Listo. Que me la chupe. Ahí quedó. Bien. Misión cumplida. Exterminada a los agresores. Igual se viene un quilombo. Me da que se le sienta. Sí, se nota, boludo. Agarrá todas las gemas que pueda, boludo. Chif. Tiene un poco de... ¿No te da la sensación de que de a poco se acerca el final? Parecería, ¿no? Pero ¿qué vamos por nivel? ¿Qué serán? ¿50? ¡La puta! ¡Me caigo! Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas a decir que te cae, boludo? No sé, no me caí nada abajo. ¿Serán unos 50 niveles? No sé, espero que sean más. 70 por lo menos tienen que ser, boludo. Para que no quede corto. Porque estos juegos tienen que tener un tiempo en el cual vos mejoras tu equipo, pero tenés que tener un tiempo para poder disfrutar de las mejoras de equipo que hiciste. Claro. Si vos mejoraste todo y ya vino al final, es como que, boludo, y todo lo que hice, ¿para qué? ¿Dónde me lo meto? Claro, exactamente. En el oquete. Vean así. Pi, pi, pi. Bueno, esta es nuestra base, entonces. Es esta nave nodriza, riquete, riquul. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Apocalipsis. Apocalipsis, boludo, mirá lo que saca. Sí. Es un arma pesadísima hasta el oro. Y el primero, con este estamos bien, pero... ¿Cuál era el otro que vimos? Un lanzanergía nuevo ahí, que es este. Sí, el Corinto. Pero que es demasiado caro, mirá lo que es, boludo. Sale un huevo. Yo creo que de a poco nos están forzando a comprar los DLC. Puede ser. Espero que no, pero puede ser. Y es Yankee. Es Yankee, ese es el tema. Lanzanergía. Yo estaba viendo el tema de los DLC de los Mass Effect. Y es como, el primero tenía 3 DLC. El segundo ya tiene como 17, 18 DLC. ¿Sabes qué pasó? Lo compró Electronic Arts. Eso es lo que pasó. Exactamente, boludo. ¡Hijos de puta, boludo! ¡Qué hijos de puta, boludo! Sí. No, yo ya estoy. Bien. Yo creo que estoy bien. ¿Es en el desierto esta? Sí. Bueno, voy así, entonces. Pero me voy a... Quiero ver, primero quiero ver... ¿Qué onda esa camiseta nueva? ¿Qué? ¿Tenemos camiseta nueva? Esa era, viste. No, tonto. EDF. Esta, la sin mangas, boludo. Uh, mirá qué badás, eh. Esta es re vos, boludo. Ahora me la voy a reponer porque yo tengo un montón de remelas así, boludo. Bueno. Y, pará, antes. Antes yo me quiero poner... Bah, me gustó. Esta no. Esta me la usé. Voy a ponerme el... Para emergencias garpa. Bueno, a ver, en personalizar... Intumentaria, ¿no? Sí. En la parte superior. Parte superior, ¿cómo se llama? Casi abajo de todo esto. Ah, son estas. Las sin mangas. Y la negra vos, obviamente. Sí, obvio. Eso es muy abelico. Mira, qué fachero, boludo, eh. Y equipatela. Yo siempre me olvido. Al comprarla deberían equipártela automáticamente. Ah, esa. No encaja con tus pantalones, pero... Pero puedo cambiármelo los pantalones, igual. Cambiatelos. Para rasgos físicos. No, eso. Cuerpo. ¡Vamos conmigo si quieres vivir! ¡Vamos conmigo si quieres venir! ¡Ah, qué capo, boludo! ¡Veo qué, boludo! ¡Qué exagerado! ¡Ah, chistoso! Vos no sos tan... Sí, no, me gustaría, pero no. ¿Vos te gustaría ser un Schwarzenegger? No, un Schwarzenegger, pero tener más cuerpo me gustaría. Pero vos estás bien así, boludo. Rasgos físicos, elementarias. Parte inferior del cuerpo. Sí. Debemos tener algún pantalón nuevo, igual, que esté bueno. Sí. Como ese, ¿no? Es fresco, eh. No te voy a mentir. Es fresco. Es fresco, sí. Está bueno. Este, 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 está... ¡Ese, boludo! ¡A ver, a ver! ¡Papeto! ¡Mirá ese culo, boludo! ¡Qué capo! Este me gusta, eh. Este es bien metalero y se la banca, boludo. Voy a poner ese. Este está re bueno. Me gusta. Ahí está. Está, mirá qué capo. ¡Oh, yeah, malo, fucker! Los guantes no se pueden cambiar. Van con la... Creo que van con tú. Con la indumentaria de pecho, ¿no? Sí, me parece que sí. No podés cambiarlo eso. Bueno, listo. Bueno, vamos nomás. Vamos, carajo. Poné a iniciar la misión. Salve a la reina, boludo. Ahora, una pregunta. ¿Vos cuando jugaste el tutorial? Sí. ¿A vos te daban el exoesqueleto o no? ¿Vos estabas sin exoesqueleto? No, era solamente el tito, el primero. Porque no tenemos una opción para no tener exoesqueleto nosotros. Allá, estoy listo para lanzar a ellos. Ok, derrotada a la reina. Vamos. Ahí está. Mirá qué puta, boludo. Che, boludo, ni siquiera usé el láser y ya está sobrecalitado. El nuevo. Ah, se tiene que activar, supongo. ¿No te deja usarlo de una, capaz? No. 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 Aunque me gustaría probarlo, a ver si se queda quieta lo puedo usar. Probalo, probalo, probalo. Va con carga, boludo, mirá. Y no me puedo mover cuando lo cargo. Y alguna desventaja tenía que tener. A ver. ¡Woooh! Te mataste, boludo. Oh my god, esa explosión, Hoppo. No puedo, no puedo. Salí de ahí. Me dejaste en el borde de la explosión. Cerré, murió, boludo. Qué jodido, boludo. Esa explosión. ¡Holy shit! Con que está grandote, eh. Che, me gusta, me gusta esta. Para casos así como súper, súper poderosos, viste. Para la final, la final es con eso. La final es le encajaste eso, con el overdrive, murió. Ahora vienen a llorar a la reina. Mal. Uy, che. Un buen Thompson, eh. Chuy, son grandotas. ¡Huah! Ese... ¡Huah! Me recuerda al... ...al Zombies in the Nightmare. Sí, ¿no? Los que tiran el... ...los que tiran el... ...la chila chiquito, decían... ¡Huah! Qué buen juego, boludo, el Zombies. Ese es otro que nunca gané y ni voy a ganar. Es que es difícil hacer culo. Yo estuve cerca de ganarlo, pero no lo pude ganar. Nos trabamos en los gusanos grandes de temblores. Sí. Pero la puta que los parió. Dejame curarme. Ahora sí. ¡Mmm! ¿Sabes que te pensás que me vas a morder, puta? Uy, pero boludo, dejá de acabarme. No puedo hacer nada. Dejá de acabar. Pero sí, boludo. ¿Vos viste cómo no deja de mancharme? Mirá, mirá, mirá. Me están... ...expermizando mal. Dale. ¡Alejate de ahí! ¿Me decís alejate? La mataste nomás, boludo. Sí, ¿cómo no la voy a matar con eso, boludo? Sí, no. Si no lo matás con eso, es como dale. Ahí estamos. Pero vas a retirarme. La única desventaja de este pelotudo es que no se puede levantar rápido. Lo detesto. Claro, sí, son molestias. ¡Vamos! Están andando contra la pared. Me voy a morir. Todo suena a violación, boludo, de lo que te están haciendo vos siempre. Y un poco, boludo. ¡Vamos, fuera! Dejame correr, dejame correr, dejame correr, dejame correr. ¡Todo, pelotudá! Y me mataron. Ahora voy a volver. La venganza será mía. ¿Atrás? ¿Estás mía, por favor? Ahora no las matamos, boludo. Pero mirá lo que es esto, boludo. Una invasión tremenda de acá, de hormigas frutas, boludo. ¡Bien! 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 ¡Che, boludo! ¡Mirá el mapa! Se acaba de llenar... Sí, lo estoy viendo, no vamos a poder, boludo. ¡Mirá, me mataron el robot, boludo! Se puede, se puede, se puede, pero es un quilombo. Pero la esconde, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy! ¿Sabés que me di cuenta? ¿Qué? Una de las armas que no se pueden recargar si la gastás, cuando te morís te la recargas. Ah, eso es bueno. Tipo, a veces capaz, conviene morir. Cuando estás en una situación muy así, muy bien. ¡Che, hay otra reina acá! ¿Estás mía, botuda? No tiene podrido, chau. Chau, listo. Sobrecalente todo. ¡Uy, chis, son demasiadas! ¡Mal! Alejate, alejate, andate lejos y disparales desde lejos. Me mataron, boludo. No te puedo perder. ¡Son muchas, boludo! ¡Fuck! ¡Fuck! Sí, sí, boludo, seguí, seguí. ¡Uy, la puta! Me tiró a la mierda. No me dejan en pase, ¿eh? Las plateadas son las más fuertes, ¿no? Creo que sí. Viene una hormiga montando otra hormiga. ¡Qué cago de risa, bueno! Sí, las plateadas, boludo, las grises son fuertísimas. Bueno, mirá, no se les puede acusar de no saber trabajar en equipo, boludo. Bueno, pues las hormigas son las criaturas de la naturaleza que trabaja en equipo. Pues sí. La hormiga es re grosa. La mayoría de los bichos tienen alguna cualidad así copada. El más tonto es el ser humano. Siempre. Hay un montón de puntos verdes gigantes en el mapa. Hay que ir a buscarlos, boludo. Un cacho grandote de cristal. Atrás, asqueroso. Mirá, mirá lo que dice este pedazo de cristal, boludo. Mirá, ya son menos, boludo. Tranqui. Lo que no te recarga si te morís es el overdrive. Eso le chupa un huevo. Eso si lo usaste, lo usaste. Claro. Ya está, quedan dos, boludo. Esa, boludo, ahí queda una. No queda nadie. Boludo, ¿cuántas hormigas la concha de la lora? Ese láser está muy bueno. Para tu modo, para el modo tanque, esas armas están perfectas, ¿entendés? Sí. Es como que hay muchos que dependen del tipo de modo que vos quieras. Claro. Bien. Creo que ya tenemos todas las gemas, ¿no? ¿Falta alguna ahí? Falta alguna que otra, boludez, ¿no? Hay una grandota, que es la que estoy yendo a buscar, que debe ser importante. ¿A Bale quiere agarrar la grandota? Obvio. Ahí está. Dale, que quedan siete segundos. Perfecto, ya agarré todo, boludo. Queda una, queda una, queda una. Yo no llego, boludo, está re lejos. Ahí llegué, mirá. Ay, boludo, nada te faltó. Che, que buena misión salve a la reina. Estuvo muy buena. Podrían darnos más plata ahora que estamos... Sí, ¿no? Hey, ¿qué es eso ahí? Parece que una UFO. ¡Oh! ¡Gracias! No me digas que es la primera vez que te ves a alguien. ¡Qué cagos de risa! ¿Qué pasó, vos? Fusil de asalto y una nueva espada, boludo. ¡Uuu! A ver. Por dar la espada nueva. Yo, ¿cómo te vas a encontrar? Esta es la nueva, ¿no? Sí, es roja. Pero tiene solamente dos tajos. Haces tra, tra y ya tiene que recargar. Es una re paja, boludo. ¿Y fusil de asalto me dijera que había uno nuevo? Sí, que nunca los usamos. Ese, el Outrage Ghost. Decime que es muy bueno, ¿verdad? No, saca, saca un poco. Lo que pasa es que tienen muchas balas, eso es bueno. Pero a ver, ¿cuál es el mejor de estos? Son todos, ni siquiera son B, boludo. Los A van a ser los mejores. Por eso yo, eso es lo que yo estoy usando de estimativo. Para ver cuánto nos falta de juego. Sí, está bien, está bien, está bien el sistema ese de estos usando. Bueno, este, ¿qué tipo de misión viene ahora? Fíjate. Exterminar. Ah, los nidos esos de mierda. Intentarán cruzar las montañas. Yo voy como estoy, yo estoy feliz como estoy. Bueno, dame la mierda esta, que está buena. ¿Cuál? Mirá, mirá. Bloqueado porque es DLC. Ah, y hay un par de armas que son bloqueadas porque es DLC. Tenías razón. Hijos de puta, ¿eh? Hijos de puta. Eso está mal. Eso es yankee. Eso es más yankee que el Horto, ¿verdad? Los ponjas no hacen eso, boludo. Los ponjas no hacen eso, eso suena chistosísimo. Qué forro, boludo. Sí, eso no está bueno, ¿eh? A poner. No sé cuál con el arma, boludo. 90, 44. Pa, pa, pa. Las cosas, lo que pasa es que las cosas son una cagada. La espada ya está todo bien, pero yo no quiero usar espada ahora. Me gustaría usar un arma... No sé qué sea. Tenemos daño 600. Lo elegí rápido. No puedo, boludo. Hay esta parte cortada. Porque te juro que no, no sé, boludo. Hay momentos que digo, no... Porque este tiene un montón de otras cosas, ¿entendés? Entonces, por eso me saca de... Te desorienta un poco. Me desorienta un poco. Bueno, voy a ponerme el rayo que estábamos usando. ¿Cuál era? El más portátil, ¿no? Sí, es lo más. Ponerme este y de arma 2 que tengo el... Esta que es el Apocalipsis Now. Es buenísimo. Vamos con eso, entonces. Vamos, mandá nomás. El frente frío de la costa oeste. Las temperaturas han disminuido rápidamente. Yo estoy bien musculosa, boludo. Mira esos nidos. Cuatro nidos. Yo les voy a dar de bien ahora. Y que se caen todos, boludo. Ya murió, ya murió, ya murió, ya murió. Mira, puto, ya vino a morderme el culo. Estas hormigas son muy duras, ¿no te parecen? Sí, son re fuertes, boludo. Están re duras, le dicen Maradona. Vamos. Oh, mierda. Son demasiado duras y hay muchos nidos. Voy a bajar los demás nidos. Porque si no, van a seguir saliendo. Dale. Está explotando, está explotando el nido. Dale, levantate, boludo, pago. Odio que me tiren. Odio que cada vez que me tiren. No puedo ser una mierda. Buenas, sí, putas de dorto. Tío, migas de mierda, loco. Son muy resistentes a estas hormigas. Pero la concha de tu abuela. ¿Qué es eso todo rojo que pusieron ahí? ¿Van a tirar a bombardeo? Stay back. Y yo estoy ahí, boludo. ¿Salí de ahí? ¿Van a bombardear todo, boludo? Porque son muchos nidos. ¿Saliste de ahí? No. ¿Van a bombardear todo, copo? Estoy saliendo, estoy saliendo. Listo, ahí saliste. Uy, boludo. Igual el nido lo rompí yo, eh. Me cago en la nave. Otra vez. A eso no gracias, no me ayude. Uy, boludo. Ya están todos los nidos rápidos. Donde estás vos, está lleno, boludo. Sí, ya sé. Si, para las hormigas la espada es reútil. Uy, la puta, basta, basta. Los pan han de venir, boludo. Ay, no. Esto es el que recarga. Bien, bien, bien. Puta madre, odio matarlas y que me peguen igual. Pero la puta. Te agarran, boludo. Son mesijas de puta. Nunca tuve tantos problemas matando a estas hormigas de mierda. Me encanta este rifle, pero recargarlo es una paja. Sí, ¿no? Y tengo que poner un arma como secundaria para... Es mi secundaria. Déjense, puta mierda, por favor. Puta madre, me aplastó. Bien, 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 bien. Bueno, tiene que estar intenso, boludo. Ahí se escapan las boludas. Listo, cagaron. Están todas allá, boludo, ahora. Bueno, nuestras tropas tienen que encargarse también, ¿no? Nuestras tropas estarían buenos que hagan algo. Sí, porque somos todos nosotros, entonces. Bueno, pero somos los héroes. Sí, somos los más grosos. Siempre el protagonista está... ...overpowered a propósito. Uy, mirá cuántas hormiguitas bonitas. ¿No te da ganas de tener una granja de hormigas? Alejate de la concentración arácnida porque voy a tirarles con... ...a super... ...fíl del mundo, bro. Ok. ¡Uy! Un poco grande tu preso. Todo eso, pedazo de puta. Bien, queda uno solo. Una hormiguita, qué tierna, boludo. Listo, cagó. ¿Qué es esto acá? Activalo, es un dron. Ok. Che, aparecieron más objetivos. Ay, por Dios, boludo. ¿Cuánta mierda más va a aparecer? No sé, pero... ...vienen de todos lados. Oh, Dios santo. ¿Cucarachas? Cucarachas. Cucarachas de fuego, boludo. Ah, bueno, listo. Ahí están las cucarachas, boludo. Uy, ah. Me quemaron, boludo. No puedo usar el coso porque me estoy quemando. Ahí. Uy, Dios mío. ¿Qué carajo? Me estás sacando estos escarabajillos de mierda, por favor. No sé qué bichos son, porque no son cucarachas, o tampoco son escarabajos. Son unos putos, eso es lo que son. No, no. Ay, eso se llama. Ay, que te llamaste a... Te metí en la bola llena de todo esto. Uy, boludo. ¿Qué preferís luchar, contra bichos o contra robots? Eh, no lo sé Creo que contra robots Que son menos quilomberos que los bichos No mueren más Son muy fuertes, boludo Y tu cosa hasta que se recargue Estaba un huevo, ¿no? No, no, igual yo dejo que se recargue solo El problema es que se sobrecaliente Uy, Dios mío, boludo, dejame vivir Bueno, a ver ahora cómo Uy, Dios ¿Qué pareció desesperotudo? ¿De dónde están? Che, ¿por cómo? ¿De dónde salieron tantos? Vienen escorpiones, boludo Uy, no, ¿los de hielo? Los de hielo Uy, la zamputa madre Matalo, boludo Uy, son los peores estos No, me camina arriba del robot Del billo, boludo Ucaralla de mierda Che, pensé que la había matado Y no Y no Ahí sí Pero los verdes te dan vida cuando los matás Mirá, mirá cómo te los garchaste Los hiciste mierda Se lo merecen, ¿no? Se lo merecen, ¿no? Uff Esa de mierda, toma Tomá, pelotudo Al toque cagó, boludo Muy bien Vienen más Oh, por Dios, boludo ¿Dónde? Allá Oh, por Dios Che, boludo Esa es una misión difícil Si Esa es una misión difícil Por favor, Aguanta por ahora ¿Dónde? Sabía que no me ponía este pelotudo Voy a tirar con la super bazuca Antes de que se acerque demasiado, boludo Ah, ese es otro, boludo Yo estoy con una más acá Si Oh, my God Son varios Esa es lo que nos juega Ay, boludo Esto no se ha molido más Es un destelote, boludo Van a tirar bombarderos En nuestras tropas Marcaron con rojo Este ya metió el cuello Dale Ahora, pen Tiren ahora Tiren ahora Que están los dos Godzilla, boludo Dale Y de paso Si matan alguna aranita Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el ataque Ahí viene el ataque No, es Godzilla el ataque No, ahí está Mirá cómo huele A sus carayas Bien, bien Una buena Esos diamantes Son míos Agarralo Uy Me metí Me mataron Los rayos De espelotudo Vamos a hacer eso Boludo Qué forma de pelear Tremenda forma de pelear Agaña del orto Bien, queda uno solo ¿Un solo qué? Un escorpión solitario ¿Qué? ¿Un Godzilla? ¿Quierece un Godzilla? ¿Qué onda? Pero ya está Una estrategia que hay que hacer, Jopo Dejar a uno vivo Queda uno, sí Juntar todo lo que uno pueda Y después matarlos Ahora pasó eso justamente Queda uno solo ya Agarremos todas las gemas que se puedan Y después lo matamos Dale Boludo Boludo, menos mal que Esta estuvo intensa Sí, estuvo intensa Menos mal que pedí el robotito Aunque los cogimos Con bastante Ya me cansó Esta armadura Esta armadura Sí, está todo bien Pero me empuja Y no puedo hacer una mierda Andá para esa dirección Que yo estoy yendo Para lo último Que queda acá del cristal este De eso Mirá, vos agarrás Esos que están allá Y ya estamos Bien, ya está Matalo, tranquilo Ah, ya lo mataste Ya está muerto Ya está muerto Que misión complicada, eh No sé si está muerto, Hopbo Lo voy a matar bien Por las dudas Para estar seguros No, estoy yo Creo que está muerto Puede ser No estoy seguro Esa arma está buenísima Peace on earth A los tiros Como tiene que ser Me quedé pensando en Starship Troopers Boludo Que justo anunciaron un juego de estrategia Y me parece tan tonto Ay, es re estúpido Boludo ¿Por qué no hacen uno así en tercera persona? Justo que en esa historia Se notaba la desesperación De estar en un campo de batalla Así con bichos Y te hacen uno Que estés Click con el mouse Tranquilo Pero boludo Tomate todo el tiempo Que el mundo En hacer las cosas Acá todo es así Boludo Así en el Earth The Frame Force Tal cual ¡Suscríbete al canal!